Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. En realidad estaba viniendo al almuerzo, pero las reuniones de la mañana en la conferencia de prensa se extendieron un poquito más de lo debido. No llegué al almuerzo, pero entonces me pidieron que hablara unos minutos para contarles qué es lo que se está percibiendo desde los Estados Unidos y también un poco qué es lo que ocurrió durante el día de hoy. En primer lugar, creo que la visita del presidente Obama en esta gira en la Argentina es naturalmente una manifestación del interés renovado que existe entre los dos países, no solamente en la relación bilateral, sino en el rol que se puede jugar en la región. Argentina en los últimos tiempos ha estado ausente de algunos foros internacionales y ha quedado un poco alejada del rol histórico y de la fortaleza que tiene para actuar en la región y creo que eso es un elemento que vamos a ver renovado en estos tiempos. Pero más allá de eso, lo más importante creo que es que en esta apertura de canales de percepción, Argentina tiene una enorme oportunidad y en Estados Unidos existe un enorme apetito, para que esto sea así, de transmitir mucho más allá de lo que es habitual que Argentina transmitiera. Yo creo que hay dos elementos que deberíamos romper. El primero es que, dada la simetría de las relaciones y los tamaños de las economías, en general del otro lado hay una percepción de muy pocos temas. Y Argentina ha hecho muchas veces en su comunicación de lo que Argentina es, mucho hincapié en esos temas particulares. ¿Cuáles son esos temas? Bueno, Argentina es carne, es Malbec, es tango, es fútbol, a veces es Ginóbili o el papa. Y es cierto, Argentina es todo eso, pero también es muchas más cosas. Y a medida que las luces iluminan al país y que tenemos la visita del presidente Obama, no solamente las administraciones de los dos gobiernos empiezan a acelerar procesos que estaban dormidos, en muchas áreas distintas que ahora les contaré, sino que además existe la posibilidad de empezar a reflejar y transmitir lo que Argentina es, además de eso, y mucho de eso que Argentina es, está presente hoy en esta sala. Entonces, Argentina es un país con una clase media muy fuerte, Argentina es un país con un nivel educativo y de capacitación muy alto, Argentina es un país que tiene un nivel de emperiodurismo extraordinario, Argentina es un país que en merced de ese nivel de emperiodurismo tiene dos compañías creadas hace poco por jóvenes que ya cotizan en el New York Stock Exchange, Argentina es tecnología y biotecnología, ahí veo amigos, Argentina es energía hidrocarburífera no convencional y energías renovables, Argentina es conocimiento, Argentina es un país de avanzada en derechos sociales, Argentina es un país de avanzada en derechos humanos, Argentina es un país que tiene una cultura comprendiendo no solamente todas estas cosas, sino también manifestaciones en lo artístico, que no tienen equivalencia en la región en cualquiera de las áreas que ustedes piensen, ya sea en la televisión, lo conozco por mi mujer, no podría decir otra cosa, ya sea en el cine, ganadora de dos Oscars, en la pintura, en las artes visuales en general, en la música clásica, en la música más folclórica, inclusive en el rock, tenemos un montón de cosas que transmitir y ahora existe ese apetito por percibir lo que Argentina es, a medida que esas cosas se destraben, existen muchas más oportunidades al desobturar esos canales para que las oportunidades que existen se puedan aprovechar de una manera más amplia. Y eso es precisamente lo que se está viendo desde allá, en la embajada y en cada uno de los consulados, tenemos todo el día atiburrado de reuniones con el sector privado, con formadores de opinión y con las distintas agencias de los Estados Unidos, viendo en qué ámbito se puede colaborar más y más rápido, qué ámbitos se pueden abrir. Y la reunión de esta mañana, sin profundizar demasiado en ella, fue exactamente eso, una reunión de los presidentes y sus equipos de trabajo y luego una reunión bilateral a parte de los presidentes, en donde se tocaron cada una de estas cuestiones. Obviamente una profundización y una apertura del diálogo en materia de inversiones y comercio, no solamente Argentina necesita acceder más al mercado de Estados Unidos, el presidente lo dijo en la conferencia de prensa, Estados Unidos importa 150 mil millones de dólares por año de productos agroindustriales y Argentina participa con menos del 1%, eso es un acelerador automático de fuentes de trabajo en la Argentina, con muy buena distribución regional, pero también hoy un tercio del comercio internacional pasa por el comercio intraempresa, ustedes son ejemplos de eso, y no solamente tiene que ver con cosas duras, tangibles, sino que hoy hay mucho de ese comercio que es comercio de servicios, de servicios de alto valor agregado, hay empresas acá presentes que tienen a veces, en algunos casos con los que hemos estado reunidos, su fuente de investigación y desarrollo en la Argentina, hay otras que hacen exportación de servicios contables a su casa matriz y al resto de sus sucursales, hay otras que hacen el servicio contable, hay otras que hacen el servicio informático, y Argentina tiene una enorme oportunidad en este campo también. No solamente esta mañana transcurrió por los canales que más les interesan a ustedes, de aceleración de comercio e inversiones, y que Argentina recupere el músculo exportador con ayuda de las empresas argentinas que actúan con Estados Unidos y las empresas estadounidenses que interactúan con Argentina, sino también políticas específicas en materia de energía, donde hay una oportunidad de aprovechar el know-how que se ha desarrollado en Estados Unidos, obviamente en el sector privado con el shale, pero también, perdón, en el sector privado con el shale, pero también políticas que ha implementado el gobierno de los Estados Unidos, que hoy contaba el presidente Obama, que han llevado a triplicar la energía que se genera en los últimos años por método solar y a multiplicar por 20 la cantidad de energía generada a través de, perdón, solar multiplicado por 20 y eólico multiplicado por 3, y eso es conocimiento y tecnología que está disponible para la Argentina. También cooperación en materia de, obviamente, combate a la lucha contra el narcotráfico, y también en materia de mecanismos que aseguren transparencia a nivel de las operaciones y que son otra manera de luchar contra el crimen organizado. También en ciencia y tecnología, en un montón de áreas que se han abierto, que han continuado en los años recientes, hay muchos de los mecanismos de diálogo bilateral que han estado dormidos en estos últimos años, hay otros que han continuado, en ciencia y tecnología es un ejemplo, el ministro Barañao está comprometido a que toda la recuperación de la base científica argentina ahora se transforme en una conexión de la base científica con la base productiva, y en eso también Estados Unidos tiene una historia muy rica. Ahora, cooperación en materia de política aeroespacial, recuerden, a veces nos olvidamos cuando nos enfrascamos en discusiones y transmitimos tópicos de lo que es Argentina, que Argentina es un país que tiene una industria satelital, Argentina es un país productor con tecnología nuclear, y hay muchas de estas cosas que también se pueden aprovechar. En resumen, diría que el tono de lo que estamos apreciando, tanto en la relación gobierno a gobierno, como en el interés del sector privado, es descaracterizar a la Argentina con algunos temas que han sido los de siempre, que son los que nos han representado, y empezar a trabajar de manera muy amplia, y esto no lo puede hacer un gobierno, cuantos más vínculos establezcamos en la relación bilateral, cuando en lugar de ser solamente relación gobierno a gobierno, cuando involucramos al sector privado con relaciones más fluidas, cuando involucramos a las organizaciones de la sociedad civil con relaciones más intensas, cuando involucramos a los ámbitos de la cultura de manera más asidua, lo que empieza a ocurrir es que esa relación se estabiliza, no depende de un solo vínculo, depende de un montón de puentes que están construidos, y a medida que profundicemos eso, la cantidad de oportunidades que se abren para nuestro país, para poder generar un mecanismo de prosperidad, que se vaya acumulando de manera permanente, esto es lo que tiene que hacer Argentina, no hay soluciones mágicas, ni los acuerdos en el ámbito financiero, ni las visitas y las interrelaciones de los presidentes son soluciones mágicas, pero lo que sí nos permite establecer, es un marco de trabajo más asiduo y más intenso que pueda ir a buscar en cada uno de los lugares las oportunidades que el mundo nos ofrece, que deberíamos aprovechar para que ocurra algo que lamentablemente hace mucho que no podemos decir en la Argentina, que es caminar en un sendero en el cual estemos tranquilos cada día que avanzamos, que la generación que nos sucede va a estar indefectiblemente mejor que la de hoy, y que a las que vengan después les ocurra exactamente lo mismo. El progreso, el desarrollo de un país, es un poco, decía yo el otro día, como ver crecer a los hijos. Yo tengo uno de tres años y veo el cambio que ocurre permanentemente, es casi imperceptible, pero cuando me ausento como ahora y vuelvo, veo cosas muy nuevas. El objetivo que tenemos que tener todos nosotros en nuestra relación con el mundo y en cómo aprovechamos la relación con el mundo para el beneficio de nuestro país es esta perspectiva de que se avanza un poquito cada día, se crece un poquito cada día, nos desarrollamos un poquito cada día, y en 10 años, 15 años, 20 años, igual que pasa con los hijos, miremos para atrás y digamos, ¿cuándo ocurrió este cambio? ¿Cuándo Argentina pasó a ser un país absolutamente distinto, sin pobreza, con igualdad, con una clase media próspera, con mucha movilidad social y que sabe buscar en el mundo todos aquellos trampolines y oportunidades que contribuyan al desarrollo de nuestro país? Muchas gracias. Muchas gracias.